Amigo Dios te ama y yo también, no es cierto que has oído casi toda tu vida que Jesús Cristo murió en la cruz y pagué por todos los pecados del mundo, ahora bien si él pagó por todos los pecados del mundo, mío y tuyo y de todos, ¿por qué tenemos que ir al infierno y pagar por el pecado si ya pagó? Bueno ya ves que Jesús resucitó y lo único que quiere que hagas es cree que lo hizo por ti, eso es lo mucho que te ama, pagó por tus pecados porque no quiso que hay que pagar por ellos, déjame mostrarte una ilustración simple que pone todo esto junto, dejando esta mano representarte a ti y a mí y a esta billetera representa el pecado, mira que todos tenemos pecado sobre nosotros, ahora Dios nos ama pero odia a nuestro pecado y pagar por el pecado es eterno separación de Dios en un fuego literal infierno ardiente, pero Dios nos ama y nos quiere ir al cielo, pero para ir al cielo tenemos que estar perfecto, nadie es perfecto, entonces el Dios de la Biblia dice que ninguno de nosotros puede ganar nuestro camino al cielo, porque no hay cantidad de buenas obras que nosotros podemos hacer para pagar por nuestros pecados, los salarios del pecado es muerte, eso significa estar separados del Señor, así que no podemos ganar nuestro camino al cielo, dice la Biblia en Efesios 2 versículos 8 y 9 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe, entonces no podemos ganar vida eterna, necesitamos un salvador, hay solo uno, dejando que esta mano represente Jesús Cristo, Él es el Señor Dios en el carne, mira que no tiene ningún pecado, así que vino al mundo, porque Él nos ama, te ama pero te odia tus pecados, porque tus pecados nos separa del Señor, pero el pago por el pecado es la muerte, Cristo tomó el pecado, todos los pecados, todo mío, todo tuyo, todo el mundo y pagó lo en la cruz, la Biblia dice que Jesús resucitó y el pago ha sido hecho, y Él lo único que quiere que hagas, es Él lo único que puedes hacer es creer que lo hizo por ti, por eso te quiere así mucho y estaba dispuesto a morir, para darte el regalo gratuito de la vida eterna, un verso que la mayoría de la gente ha escuchado todos sus vidas es Juan 3 versículo 16, déjame mostrar tú, por Dios tanto amaba al mundo, que dio a su Hijo unigénito Jesús Cristo que cualquiera que, abra invitación a todos, cualquiera que cree en Él, si vas a creer que Él pagó por tus pecados, Él pondrá este pago en tu cuenta, puedes ir al cielo en lo que Jesús Cristo hizo por ti, ver amigo la razón que no puedo ir al infierno hoy, y el razón por la que no puedo ir al infierno mañana o en cualquier momento en el futuro, es porque no tener algún pecado por el que pagar, ver Jesús Cristo pagó por todos mis pecados y yo créelo y así sé que tengo vida eterna, y si lo vas a creer entonces tú también puedes saber que tienes vida eterna, y Dios dijo que nunca te echaría afuera, dijo que nunca te perdería, entonces amigo ahora mismo en la quietud de este momento, ¿sería tú crees que Él hizo eso por ti? tú puedes hacer esto, porque es libre, ¿quieres confiar en Jesucristo ahora mismo como tu Salvador? y si confías en el ahora mismo te salva ahora mismo, y te da vida eterna, y amigo si te da vida eterna, ¿cuánto duraría? para siempre, si dura para siempre y todos tus pecados son pagados a donde irías cuando mueres, para el cielo, amigo esto fue la mejor noticia que he escuchado en mi vida, y espero que hayan sido buenas noticias para ti también, confía en Cristo como tu Salvador, gracias y Dios te bendiga amigo.